Hola, soy Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. El día de hoy, otra vez, todos somos ELSA. Y otra vez, la justicia ha fallado a favor de la diputada. Ha dicho derecho otra vez a favor de lo que es la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Así que, se ha dicho derecho, tenemos que festejar y tenemos que recordar que la vida, que la familia y las libertades se defienden de manera argumentada, bien fundamentada, sin ofender a nadie, pero se tiene que hacer, como lo hace la diputada ELSA Méndez. Y con ella, muchos otros, tanto en la sociedad civil como en la representación popular, volvamos a reforzar este compromiso con los derechos fundamentales de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Hoy, otra vez, todos somos ELSA.